Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Esperando, sí. Contentas, por supuesto. Como siempre. ¿Qué haces, viejito? ¿Cómo andás? Bueno, bien, contentas. Sí, preparando a la muchachada. Bien, bueno. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Está bueno. Está bueno hacer algo. A bailar nuestras danzas, ¿eh? Seguro. Bueno, otra bailarina conocida. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, contenta. ¿Contenta? Contenta, sí. Bueno. Esperando. Ya falta poco. Que arranque con todo. Y a este lugar tan lindo. Sí, la verdad que sí. Seguramente que sí. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, bueno. Y está con las castañuelas, Normita. ¿Ves cómo son las castañuelas? ¡Buen besos! ¡No! Esto es para arriba del escenario. ¡Sorpresa! Bueno, no entrega nada. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Un gusto. Qué lindo los batuendos. Mirta, felicitaciones. Mirá, felicitaciones. Los mantones de Manila reales de España. Mantones. ¿Cómo han hecho para conseguir? Bueno, algunos son de las chicas y algunos no se han prestado. Claro, claro. Porque esto no se consigue tan sencillo. Acá no. Hay que traerlo. Hay que traerlo. Y cuesta en euros. Caritos. Así que bueno, Mirta, ¿y estas señoras pertenecen a algún grupo de danza especial? Mirá, la mayoría bailado conmigo de chica. Ella fue compañera, ella fue compañera mía de danza, cuando yo aprendía. Bueno, y a Norma la hemos incorporado este año, así que bueno, ahí estamos, haciendo lo que se puede. Bueno, suerte, muchas suerte. Bueno, suerte, mucha suerte. Gracias, igualmente. Muchas suerte. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, presentate. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lisandro Amado. Sí. Te toca hacer un papel importante. Un papel importante, Florencio Constantino. Es un placer hacer este personaje, por la historia que ha tenido. Y bueno, estar justo actuando en el teatro que lleva su nombre, ¿no? Claro, claro. Contanos que sos hijo de Felipe. Soy hijo de Felipe Amado. Es el creador de esta obra. No sé qué más. ¿Te gusta el teatro? Me encanta el teatro, hago teatro allá en La Plata. Ajá, eso, contanos. Estudié allá, me recibí allá, sigo laburando allá, tengo mi grupo allá. ¿De teatro? De teatro, sí, grupo de teatro allá. Y bueno, mi viejo me llamó porque necesitaba a alguien que se presente acá para ser el personaje de Florencio Constantino, a la edad de 26 años. Y sí, iba a ser el aguante, iba a ser el aguante. Al viejo. Acá, sí, sí, él fue mi maestro, mi mentor, desde chico. Él siempre me apoyó en todo, siempre que quise laburar en esto, él siempre estuvo ahí ayudándome y poniendo el lomo también para bancarme y que yo pueda seguir haciendo lo que yo hago hoy en día, que es esto, de ser teatro. Bueno, felicitaciones, ya te hemos visto actuar, así que, pero nuevamente ahora, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo arriba del escenario. Ahí está, ahí está. Gracias. Bueno, vamos por acá, a ver. Bueno, a ver, mirá cuántos personajes... Está Pablito, está Pablito Prada. Hola, buenas noches. Bueno, qué emoción, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo lo hago esto porque me invitaron y acá estoy, no podía fallarle al gran Felipe. La verdad que es un honor, un orgullo, pero un orgullo trabajar aparte con los actores de tamaña trayectoria como estos que tenemos aquí presentes. Lo que permite esto, ¿no? Que vos toda una vida detrás de la cámara y ahora delante de la cámara. Sí, bueno, yo creo que de esto ya no hay vuelta, pero... Contémosle a la gente que es uno de nuestros camarógrafos, ¿eh, Pablo? Bueno. Felicitaciones. Bueno, gracias, muy amable. ¿Te agradeces por la obra? No, no, porque me sorprendió el tema de la entrevista. Bueno, contémosle a la gente cuál es tu papel en la obra. Yo hago de gordo en la obra, porque la verdad que es lo que puedo decir, soy un extra. Un aplauso para Pablo. Bueno, cara conocida. El Colo Mendes, ¿cómo estás, Colo? Bien, querido, bien, bien. Contento y, bueno, esperando... ¿Una más? Sí, sí, otra más. ¿Una más? Sí, pero... ¿Cuántos años en el Teatro Colo? Cuarenta y pico, qué sé yo. Pero bueno, todos los días se aprende algo. Pero lindo subir a este escenario, ¿no? Ah, espectacular, de mala sala. Bueno, toda esta maravilla que tenemos nuevo aquí, una maravilla. Buenas noches. Venir a disfrutar, seguro. Seguramente, como siempre. Cada vez que subimos a un escenario, y este es divino. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Acá con los amigos. Con producción. Con los amigos, con los amigos. Formando parte de este. Formando del grupo. Acompañando esto, ¿eh? Que saque lindo, ¿eh? Contento, contento, sí. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Bueno, Felipe Amado, te molestamos a minutos de comenzar la obra. Un despliegue importante, esta segunda puesta en escena. Ahí estamos, de vuelta, festejando la Semana del Teatro. Y, bueno, qué mejor festejo que con todo el pueblo de Bragado adentro del teatro. Qué leído. Qué leído. Digo, qué gran desafío para vos, ¿no? Tanta gente, la verdad, la gran mayoría, la primera vez que sube a este lugar, ¿no? A este escenario. Es muy lindo. Es muy lindo esto de compartir con la gente, de abrir el teatro a la comunidad, de juntar dos estilos de teatro distintos. El teatro, digamos, comunitario y el teatro lírico, que sería el teatro más culto. Acá están las dos puntas del teatro punta y, bueno, vale la pena el intento. Espero que les guste.